Hola que tal familia, muy buenas, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí una partida, este juego recién salido, cuidado, un survival en un coche un survival en el que la mecánica principal de juego es el coche, hay que conseguir recursos para mejorar el coche si se avería el coche hay que reparar cualquier cosa, tienes que encontrar los materiales para repararlo lo antes posible porque es un entorno hostil y entonces tenemos que combatir, que competir contra eso, así que vamos a ver exactamente que tal está montado es un juego que creo que en alguna ocasión lo he comentado y la verdad es que me mola mucho el concepto que puede tener vamos a ver ahora a nivel jugable que tal es, tuvo demo, yo no la jugué, quería esperarme al lanzamiento final así que vamos a por ello, Pacific Drive, me mola mucho el estilo que tiene el juego por cierto, por lo que he podido ver esto aquí, cero que no me está, si bueno esto es para guardar, si es, bueno pues vamos para allá ¿Quieres personalizar los ajuntes antes de empezar? no, vamos allá, ya habrá tiempo así que bueno el juego sale justamente hoy, día 22, como digo tuvo una demo yo no la jugué pues esperando ya lo que es el lanzamiento definitivo dice en 1947 la península olímpica se convirtió en el escenario de la que pretendía ser la próxima revolución tecnológica los rumores sobre sus creaciones utópicas corrían como la pólvora al igual que lo hicieron las historias sobre evacuaciones repentinas, desapariciones sin resolver y encuentros extraños ya digo que el entorno es hostil en 1955 el gobierno se dio el acceso a una sección de la península que era la denominada zona de exclusión olímpica las fronteras de la zona siguieron expandiéndose durante 30 años hasta que las instituciones gubernamentales se retiraron y sellaron todos los accesos a la zona nunca se informó al público de lo que pasó allí dentro si, por lo que yo he visto en imágenes de trailers y demás parece un poco como si fueran sucesos o episodios sobrenaturales de diferente tipo entonces claro, ahí es donde vamos a estar conduciendo y por supuesto enfrentándonos a todos los problemas la península olímpica 1998 sur del muro vale, aquí ya puedo acelerar va, aquí nos van a ir explicando, vale vale, el manejo parece cómodo se nota mucho la sensación del asfalto en los gatillos, esta versión de Play 5 este juego sale solamente en Play 5 y PC, si no me equivoco se nota un montón, eh, la... sí, sí con el mando de Play 5 se nota un montón la... la sensación vale, bueno, entonces en resumen... limpia parabrisas, vale, vamos a activarlo en resumen, se supone que... esto aquí es que no me tomo la molestia en mirar, no sé si por aquí habrá algo se supone que el coche es lo que vas desarrollando, o sea, el coche es tu herramienta de survival en este juego es tu herramienta para sobrevivir, lo cual me parece un concepto chulísimo vamos a ver luego como está ejecutado, vale, ahí veo que está como el... el muro este que nos decían joder, como se nota la vibración, ¿se escucha? no sé, a lo mejor también se escucha un poquito vale, aquí se ha puesto la llover de golpe y se supone eso, que van a ir ocurriendo... sucesos extraños que nos van a intentar matar en todo momento y ahí es donde tenemos que estar equipados hasta los dientes con el coche para poder sobrevivir supongo que ahora no, porque estamos al principio, pero habrá también como una barra de vida del coche y del personaje, ¿no? las dos cosas son las dos cosas son las dos cosas ¿no? ahora son las dos cosas son las dos cosas son las dos cosas de lo que es En el momento la cosa ha empezado tranquila hay que decir Pero esto seguramente conforme nos acerquemos Porque supuestamente será a partir del muro Donde estará el problema, ¿no? Claro Lo meteremos por aquí Esto por cierto, un momento Sí, nada, estoy mirando por aquí por si podíamos bajar un poquito Vibración Pero bueno, ya está, tampoco me importa mucho Es que vibra bastante, insisto Aquí están pasando ya cosas, ¿no? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando ahí? Vale, nos estamos aproximando ya al muro y está empezando a complicarse el tema Cuidado Bueno, bueno, cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Viajando pone ahí Interesante, interesante Vamos a ver ahora cómo es el ciclo de juego Que eso es lo importante A ver cómo son las mecánicas, ¿no? Del coche y tal Aquí ya parece que estamos dentro de la zona Sí, de la zona esta de contaminación, ¿no? Fíjate ahí todo lo que tenemos, ¿no? Zona de exclusión olímpica Sí, estamos aquí dentro ya, fíjate Vale, cuidado Arriba la derecha Bueno, estará por ahí mi cámara Pero dice Lo leo por si acaso No sé si te ha parado o no Dice zona de exclusión olímpica Objetivo, ponerte a salvo Dice Encuentra cómo transportarte Vale, aquí lo que está es todo destruido, ¿no? Hay una puerta, una rueda Hemos visto atrás Vale, aquí la cosa se ha complicado muchísimo O sea, es como que se ha desintegrado totalmente el coche, ¿no? Vale, al fondo veo una luz Por ahí, no sé si podremos ir Aquí hay como una luz Agacharse Estupendo Saltarse Sí, aquí todavía nos están explicando un poco cómo va el tema Por lo visto, por lo visto Esto lo quiero comentar Patada, vale Bueno, lo primero de todo El juego se ve que puedes ir Tanto en el coche como a pie Ahora, por ejemplo, estamos aquí Entiendo que la parte de ir a pie Será para conseguir recursos Y luego mejorar el coche Con esos recursos, obviamente Entonces ya te montarás en el coche E intentarás escapar de todo este pastel Pero la cuestión Que el juego Lo está calificando todo el mundo Como un survival Duro O sea, un juego Que no es nada sencillo Así que a ver exactamente Vuelve a colocar la rueda Vale, reparado Sube al coche Vamos para adentro Venga Arranca el motor Ah, que tienes que darle manualmente a todo Ah, bueno Ah, bueno O sea, tienes que hacerlo todo manualmente Será por aquí, por cierto Porque nos hemos... Sí, que entiendo que sí, ¿no? Es que no tenemos mapa Tener 티 Hey, ¿me de truly? Hello Hello Is this thing working? They... They don't have a transmitter We won't hear a thing back ¿No? But if they're stranded ¿Pod is toしょう? They're from outside They're a preacher Hey, hey How did you get through the barrier wall? No one's gone into the zone In ages and lived to tell about it Bueno, se ha parado el coche. Extraer gasolina. ¿Por qué está esto? Va, porque hay que aparcar manualmente. Sí, sí. Vale. Dice ahí, dice... Conduce a la esta hasta encontrar el refugio. Vale. Busca un bidón de gasolina en tu maletero. Vale, es que nos han dicho que pillemos gasofa. Cuidado, eh. Coger bidón de gasolina. Es que es un survival. O sea, es que todo es manual aquí, por lo visto. Vale, voy a experimentar. Supongo que podré pillar de aquí gasolina, ¿no? Ahí está. Extraer. Hostia, tío. ¿Cómo van los gatillos hápticos? Van a cholón. Van a cholón aquí los gatillos hápticos, eh. Increíble. Ahí está ese DualSense. Que sirva para algo, ¿no? Porque tampoco hay tantos juegos que sean relevantes con estas cosas, tío. Algunos y tal, pero no es una cosa... Vale, ya está. Guardar el bidón. Uy, cuidado, que viene, que viene ahí lo que sea, eh. Pa' dentro, pa' dentro. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre, corre. ¿Aquí qué? Hay que encender. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos que nos comen. Hostia, ojo. ¿Esto es como lluvia ácida o qué? Madre mía. Esto es como lluvia ácida, eh. ¿Verdad? Oh, 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 oh. There it is again, that flip on the spectrometer. I've seen that waveform before, but where? Oh, kidding. What'd it be? A remnant? It can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. No, no, no. What we should be looking at is how fast this preacher seems to be moving. Huh. You know, if I didn't know better, I'd say that going about the speed of a... No way. No way, it's not... Manejo, el manejo es chungo, o sea, desliza un montón el... Holy Christ. No one's here working wheels in here for ages. Boy, I'm killed to know how to bust the engine still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breecher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is a remnant or not. In my heart of hearts, I already know. They're back, baby. Nos estamos pegando con el volante ahora mismo y dice, conduce al este hasta encontrar el refugio. Nos estamos pegando con el volante en cada giro, ¿eh? Bueno, bueno, aquí otra vez de esto. ¿Qué pasa? Se encontrar el asunto, Tea�amente y dejadme en adelante. Teo yan, no te tendremos a confianza, pero esté mejor enfrentar un maltrato que dejar la zona omila. ¿Dónde estás? ¿Será esto de aquí? Sí, taller de OPI Vale, me bajo, me bajo Ve adentro Vale, ¿por dónde puedo entrar? ¿Por aquí entro? Acciona el interruptor Está guapo, la verdad que está muy intenso el juego, ¿no? Acciona el interruptor, venga Coge el morral de la mesa Vale, a ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? El ojo mecánico Coge el visor del ojo mecánico ¿Será esto un visor set? Atención, esta mensaje es para Dr. Ophelia Turner Now, if you do not comply I will occupy this broadcast channel With a recitation of the entire collection of poems I've personally written That's 10 years and 17 volumes Reparado Lleva el coche hasta el taller Vale, entonces... Vale, espérate Ahí Ahora es que no estaba encendido del todo Hostia, tío Sí, sí, ya digo Tiene... Aparte, esto es porque estamos al principio Pero me imagino que luego Para el tema material y tal La cosa se complicará bastante, ¿no? Abre el sistema operativo del visor Ah, vale Este es el menú de pausa Vale, nos han dicho que fabriquemos como una puerta Ah, vale, vale Bueno, bueno Espérate que aquí hay mucha información Aquí hay mucha información Lo que tenemos que fabricar es esto de aquí, ¿no? Claro, aquí empieza el tema Survival Tres de chatarra Cuatro de plástico Tres de cinta Y dos trozos de cristal Fijar en la lista Vale, lo fijamos en la lista Y aquí estarían como los planos y tal, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Misiones ¿Veis? Estas son las que a mí me van saltando Como está mi cámara arriba a la derecha Pues a lo mejor No se ve del todo Por eso voy leyendo Vale, aquí tenemos las misiones Que nos van saltando en cada momento Tenemos lista el chatarrero Que sería la puerta Y una vez que la tengamos Vale, arregla el coche Dice Consigue los elementos de turista En el coche abandonado Que hay tras el garaje Busca en el maletero del coche abandonado Vale, eso lo hacemos ahora Aquí tenemos un mapa Aquí tenemos un mapa del mundo Ah, y nos da información Ah, nos dice el tiempo estimado de viaje Foresta húmeda Condiciones de la intersección Y hay como un montón de estados ¿Os dais cuenta? Abajo del todo a la derecha Dice estado del vehículo Y justo encima Hay como un montón de alteraciones también ¿No? Que están con interrogantes Oye, me mola mucho la interfaz Que tiene el juego Ahora que lo estamos viendo aquí un poquito Me mola mucho El aspecto ¿No? De Sí Ahora ya también nos han puesto Una interfaz Veis arriba que tenemos ya Una barra de vida Como lo que sería Un índice de radiación Y aquí debajo tenemos Como unos huecos Eso imagino que será Para equipar cosas ¿No? Sí Vale, entonces nos dicen Que revisemos el Maletero Ah, vale Me están pidiendo una palanca Dice Busca la mini palanca En la caja de herramientas Que hay junto a la puerta Del taller Vale, vale Es que esto nos van llevando De una misión a otra Vale, entiendo ¿Qué es esto? Caja de herramientas Palanca Cinta adhesiva A ver, ¿y esto como...? Ah, que lo puedes colocar Como quieras Ah, vale O sea, esto es como Una mochila Entonces Claro, tiene forma De mochila Pero no me he dado cuenta Claro, claro Es como una mochila Esto, ¿eh? Vale Bueno, en resumen Que tenemos una palanca Equípate la mini palanca ¿Cómo me la equipo? ¿Cómo se equipa esto? Ah, equipar Asignar acceso rápido Claro Pues al uno Vale A esta, vale Vale, es cómodo el cambio Vale, perfecto ¿Y ahora qué? Mira, tenemos aquí Trozos de cristal Dos Que son los que nos hacen falta Tenemos ¿Qué tenemos? Bengala Durabilidad 7,50 Tenemos aquí una bengala Bueno, esto en principio Me lo llevo, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Busca objetos esenciales Y no puede fabricar En el contenedor Que hay al lado De la puerta del taller A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, bueno Madre mía Me ha pasado ahí A ver Map en galas ¿Esto qué es? Chatarrera Vale Ah, esto es como para cortar Igual esto es para Recicla ruedas Paneles y puertas Del coche abandonado Igual esto es Metiéndole Tema, ¿no? Espérate, espérate Voy a no equipar nada No puedo coger esto Si yo, por ejemplo Exactamente Míralo Hostia Hemos reventado la puerta Mira lo que conseguimos Trozo de cristal Vale ¿Qué nos falta? Mira Aquí hemos pillado chatarra Estupendo Si nos falta ¿Qué nos falta? Déjame mirar aquí ¿Cómo se llaman las cosas? Nos faltan cuatro piezas de plástico Y una cinta adhesiva Vale ¿Puedo romper todo esto? Sí, mira Acabo de pillar Cinta adhesiva Vale 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 Bueno, esto igual Casi que me lo podría llevar No lo sé Se puede romper todo Literalmente No explotará ¿No? El tema Tiene como una barra de vida Cada cosa A ver esto A ver esto por cierto Si veis como le va bajando La barra de vida Exacto Eso quizá no se pueda romper ¿No? Vamos a pillar todo esto ¿Qué más nos queda? Otra puerta por aquí Ah, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya tenemos todos los materiales Y si fabrica una puerta Vale Entonces vamos a fabricar la puerta O sea que este va a ser el ciclo del juego Entonces ¿No? El ¿Ves a trabajo? Vale Vale Puerta rudimentaria Tenemos los materiales Fabricar Ahí está ¿Y ahora qué? Ah, bueno Ya tengo la puerta en las manos Bueno, bueno, bueno Instala la puerta rudimentaria Ahí está Puerta instalada Saca la masilla reparadora De la taquilla Por cierto, una cosa Un momento Esto se ha desgastado Esto se ha desgastado Con respecto a cuando Yo lo he empezado a utilizar Que tenía la barra casi llena ¿Eh? O me estoy confundiendo Con la palanca Que a lo mejor Está más llena la barra Bueno, pero en cualquier caso Parece que eso es como Una barra de desgaste ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Masilla reparadora ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Sustancias químicas Rueda de repuesto Quite primeros auxilios Bueno, de momento Tomara lo que nos piden Es la La masilla reparadora Vale, esto hay que equiparlo De acuerdo Esto no lo puedo asignar a un Ahí está, claro Un acceso rápido Ahí está Oye, muy cómoda La interfaz ¿Eh? Usa la masilla reparadora Para reparar el coche Años estructurales 45% Esto que será Como Sí, como masilla ¿No? Ahí está Está como Ah Bueno, un poco paranormal Todo esto, ¿no? Porque es como que está ahí Sí, pero está como Corroído por el ácido Claro, claro Y hay que ir reparando Poco a poco Ah Qué chulo esto Qué más Vale, esto aquí no se puede reparar Esto sí No todas las partes están dañadas Obviamente Solo algunas Vamos a ir reparando Todo lo que se pueda Vale, estamos ya Al 93 94 99 99 99 Aquí quizá Neumático Reparación de neumático No Faro principal No Parachoque rudimentario 100% Vale Escanea el neumático Pinchado ¿Qué neumático? Con L1 Ah, es como un escáner visual Oye, esto tiene muchas cosas, ¿eh? Esto Esto tiene mucha tela que cortar aquí, ¿eh? Va a ser una partidita para introducirnos un poco No me lo esperaba tan No complejo Pero sí que tiene muchísimos temas, ¿no? Neumático tal Dice Repara el neumático fabricando y usando materiales de sellado Sustituye el neumático con el neumático O sea, hay que fabricar un neumático de repuesto Dice Repara el neumático No, no, lo que hay que hacer es reparar Sí, porque está como Está pinchado Sí, sí, fíjate Fíjate Qué bollo tiene ahí en el suelo Repara el neumático fabricando y usando materiales de sellado ¿Y esto cómo coño lo hago yo? A ver Espérate, espérate Lo primero Esto ya está Esto ya está Entonces esto Bueno, sí, eso da igual A ver, a ver, a ver Que yo me entere Materiales de sellado Materiales de sellado Aquí, ¿qué? ¿Qué tenemos aquí? Materiales de sellado Herramienta No, pero esto es para fabricar No, tiene que ser alguna... No Tenemos un inventario que se llame materiales de sellado Palanca Chatarra Masía reparadora Quizá tengamos... ¿Por aquí tenemos algo? Aquí había cosas, ¿no? Ah, bueno Rueda de repuesto también valdrá, ¿no? Sustancias químicas ¿Valdrá con esto? Vale, pinchado Vale, aquí nos lo dice Es que había que darle al panel táctil central Vale, esto es como que... Vale, es como que hay diferentes... Mira, ahí lo pone arriba a la izquierda Estados Dos de 34 Pinchado Vale Entonces, ¿qué pasa? Reparo neumático Fabricando y utilizando materiales de sellado Entonces lo que hay que hacer es... Materiales de sellado Esto, por tanto... Espérate, espérate Esto lo voy a... Lo voy a soltar Esto se... Espérate Esto hay que acostumbrarse A hacerlo bien Vale, bueno Lo dejamos ahí A ver, aquí materiales de sellado no hay, ¿no? Tengo sustancias químicas Me las voy a quedar A ver, aquí hay algo que podamos... Fabricar Arregla el coche Sí, eso es lo que yo quiero Vale, vale Aquí empieza el tema Materiales de sellado Quite primeros auxilios Materiales de sellado Ah, que nos faltan ingredientes Claro Amigo Ahí está el temita Entonces me falta Claro, claro Me faltan cosas Me faltan cosas A ver, aquí había antes materiales, ¿no? No Y si no, pues terminamos de... Yo creo que aquí se quedaron más cosas por romper, ¿no? Vale, he pillado... He pillado casi todo, creo, ¿eh? Vale, ya tenemos todo Ya está Listo Claro, es que este es... Hay que venir con esta mentalidad, ¿no? De que hay que... Claro, claro Materiales de sellado Ahí está, fabrico, ¿eh? Vale, fabricamos materiales de sellado Sí, un normativo repuesto en control en la taquilla Vale, vale Vale, entonces un momento Esto lo voy a equipar Ahí Ahí está Vale Escanea la rod... Vale, bien Bien, vámonos Neumático de verano ¿Tengo yo neumático repuesto? No, pero lo teníamos aquí, ¿no? Claro, aquí tenemos un neumático Neumático Inventario lleno Reordenar ¿Esto lo puedo meter aquí? Hay que gestionar el espacio Bien, me gusta eso A ver aquí, ¿qué? Sacamos esta rueda Y metemos esta Ya está Equípate el kit de mecánica Vale, este lo teníamos también, ¿no? ¿Dónde lo teníamos? ¿Será esto el kit de mecánica? Equípate el kit de mecánica Abrir inventario Supongo que es esto Caja de herramientas, ¿no? Vale, una cosa Ahí está Es que, claro Es que lo que quieren es que lo equipásemos directamente en las manos Vale Usa el kit de mecánica para arreglar la rueda suelta Ya está Preparación para la zona ¡Qué guapo! La verdad es que esto A ver, es un survival Hay que tomárselo con calma, ¿no? ¿Qué es esto? Coloca las cajas de cartón en el maletero Alerta a llevar en las manos Vale, sí Vale, son unas cajas Coloca en el maletero la alfombrilla de fabricación Vale Colocamos ahí Ahora está Nos pone preparar para la zona Instala el dispositivo ARC En el asiento del copiloto ¿Así? Pues eso se ha quedado un poco raro, ¿no? Esta belleza no solo sea tu guía de tour Es tu estación del norte Y el único camino de vuelta a la seguridad Por lo tanto, deberías considerarlo el padre, el hijo y el Espíritu Si planas de estar vivo Eso es lo importante que esto sea para ti Sí, esa es mi propia inventación Te diré más sobre esto Si vives mucho tiempo para usarlo Obten kits de primeros auxilios Estos los hemos visto antes, están por aquí, ¿no? Sí Ahí está Vale, ¿qué es lo que nos dice? Chatarrera, bengala Kit de primeros auxilios Bidón de gasolina ya está metido Pero hay que meter chatarrera, dos bengalas Y dos kits Transferir Mengala Y lo otro, la chatarrera, ¿no? Coge el plano del engranaje cerca de la puerta del garaje Ah, joder, que son unos planos, tío Literalmente, ¿eh? Martillo de impacto Joder, vaya putos planos Vaya putos planos Usa el surtidor para llenar el depósito de gasolina Claro, para el viaje, ¿no? Un poco también Mad Max esto, ¿no? Con la gasofa Activa el interruptor Para cargarla Ah, que también tiene batería el coche Esto parece un DeLorean, tío Planificador de rutas Ya digo, tío Es que esto tiene muchas cosas, ¿eh? Constantly cambia Mild grass Can turn into ten miles of swamp In the blink of an eye And it does Constantly It's caused by something We call instability We're completely surrounded by it And once you've watched it Chew through entire mountain ranges You'll understand That you don't want to get anywhere near it We can only survive in here Within pockets of stability That's what you're standing in now And that's what you're seeing Mapped on the route planner If we're going to find you A way out of the zone You'll need to build a new antenna Until then You won't be able to detect Stabilized routes beyond your immediate area So, you've got to go hunting for parts And that means taking a drive Go on, pick a route The Octavice in your car Will then show you where you need to go Off you go Make a left out of the garage And follow the access road Vale, metete en el coche Pues ya está Este es el ciclo de juego Entonces El ciclo de juego es este Ah, qué chulo Pero mira Mira eso de ahí Ah, mira Lo que hemos instalado Y lo que hemos reparado Fíjate qué guapo Tío Eso es el estado del coche Lo veis ahí Tanto del chasis Como de los neumáticos Tío Hostia, qué guapo A ver, hay que cambiar Es que esto se Hay que recordar siempre Que hay que encenderlo Y conducir ¿No? Nada, tremendo esto Bueno, me parece un juego muy guapo Para meterle caña Para... Claro, para ir... Esto tiene pinta De que va a ser jodido Sí, es lo que os he dicho Ya tengo entendido Por lo que he leído Por ahí ya en varios sitios Que es un juego duro Es un juego chungo Como survival Ah, pero no haces el viaje manual O sea que el viaje es como Tipo Fallout O sea, es como que... Y se recoge materiales Y fabrica piezas de repuesto Vale, eso parece plasma, ¿no? Sí, esto es plasma Vale, y ahí hay otro, ¿eh? Dice, encuentra y escanea Un generador de plasma Vale, vamos a... Vamos a escanearlo ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué nos hace falta? Planos Vale, martillo de impacto, ¿eh? Vale, aquí está Martillo de impacto Trece... Vale, y la chatarra la tenemos Nos hace falta Cilindro para gases Y engranajes Voy a ir para gases Ahí está Coger todo Vale, está con R3 Vale, si vamos a ir pidiendo recursos, ¿eh? Sí Por cierto Me está marcando Sí Me marca el coche A ver, espérate Si es que me está marcando aquí Claro, ya, ya, ya Pero es que no tengo los materiales No tengo los materiales, ¿eh? Ah, no, sí Mira, lo pone ahí abajo Engrenaje Ah, que se... Ah, espérate, espérate Se fabrica con chatarra el engranaje Entonces Ah, ahora sí Ahora sí Vale, vale, vale Fabricado Listo Listo Ahí lo tengo equipado ya, ¿eh? Ahí lo tengo equipado ya Entonces con esto se supone Que puedo rescatar el plasma, ¿no? Ahí está, qué bonito Qué bonito Qué bonito esto, ¿eh? Vale, plasma tengo Uno de cinco Ahí hay otro Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Dámelo, dámelo Dame el plasma Joder, dame ese plasma Vale, ya tenemos dos Bueno, aquí lo que pasa es que... Claro, ¿sabes qué pasa en este juego? Que tienes que ir todo el rato buscando el loot O sea, consiste en eso Ni más ni menos, ¿eh? Fíjate aquí todo lo que hay Fíjate aquí todo lo que hay, tío Fíjate aquí todo lo que hay Aquí tendrás que ir gestionando La barra de vida La tuya El desgaste del coche En cuanto a los daños que vaya sufriendo Para luego repararlo Gasolina Batería Que no se te pinche una rueda Hay un montón de parámetros A tener en cuenta aquí, ¿eh? Sí Y ya lo vemos además La propia interfaz y tal Te lo marca un poco Lo... Lo complejo que parece el juego, ¿no? De un inicio Por aquí habrá algo Hay una caja Digo de plasma No parece, ¿no? Bueno, bueno, ya está Oye, lo vamos a dejar aquí Ya llevamos un buen ratillo Quería traernos esta parte Ahí dentro ¿Por qué hay tanta luz? Ah, por esto Digo, a ver si es que va a haber plasma ahí dentro No, pero es la luz que se mete por la ventana Quería traer una partidita por aquí Por el canal Este juego que tenía muy buena pinta La verdad es que Promete mucho Promete mucho Sí que parece que es de esto Es un survival Que tienes que ir looteando Crafteando materiales, obviamente Y todo con la mecánica principal De que el coche Es el mecanismo de supervivencia Como nos han puesto hace un rato por ahí El coche es nuestro escudo Muy guapo La verdad que muy guapo Así que ya está Espero que os haya gustado, ¿vale? Nos vemos aquí con más material Abrazos, cuidaos Hasta luego